Como parte de las labores de investigación científica que lidera la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, se realizará en 10 municipios del Valle, entre ellos Cartago, un estudio para permitir encontrar nuevas formas del control del dengue en el departamento. El anuncio lo hizo María Cristina Lesme, secretaria departamental de Salud, durante el primer simposio internacional de dengue, encuentro académico organizado por el gobierno departamental que se desarrolló en alianza con las universidades Icesi, Javeriana y Universidad del Valle. Estamos trabajando en varios aspectos, el uno empezar a mirar formas alternativas del manejo del zancudo específicamente y estamos revisando también el control epidemiológico desarrollando métodos diferentes de hacer control que esperamos que sean más eficaces. La funcionaria explicó que el estudio se concentrará en territorios donde se registran brotes y estará encaminado al control del Aedes aegypti, zancudo o transmisor del dengue. Vamos a empezar también a través de nuestros grupos de investigación a mirar el comportamiento en los 10 municipios que, exceptuando Cali, se concentra el dengue de forma importante. Cartago, Florida, El Cerrito y Yumbo, entre otros, harían parte de la lista de municipios que entrarán en el estudio para realizar el grupo funcional para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría Departamental de Salud a través de visitas a territorio y toma de muestras. Vamos a hacer una investigación de casos de brote donde encontramos con un mayor número los criaderos para hacer un manejo específico en ellos. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud del Valle, a la fecha se han confirmado 868 casos de la enfermedad en el departamento, siendo los niños, adolescentes y personas entre los 29 y 59 años, la población con mayor número de diagnósticos.